18 de octubre de 2020, Territorio Ancestral Misak de la María Piendamó, Cauca. En el ejercicio de la justicia histórica, juzgamos y juzgamos a Sebastián de Valcazar para cambiar la historia de la violencia que vive nuestro país, para revivir la memoria de la tierra de los pueblos originarios del Nupirao, Abdiayala y el mundo. El Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente Colombiano, AISU, que reúne a los pueblos indígenas Misak, Unazas y Pijaos de ocho departamentos de Colombia, desde el 16 de septiembre de 2020, estamos en la Asamblea Permanente en Territorio Ancestral Misak de la María Piendamó, Cauca. Y hemos convocado a todos los sectores del paro nacional para parar la violencia que vive nuestro país. En el día de hoy, anunciamos que el martes 20 de octubre llegaremos a la ciudad de Bogotá para fortalecer la minga nacional y el paro nacional que nos convoca para la defensa de la vida, la paz, los territorios y la lucha por la democracia directa. Marchamos junto con el pueblo colombiano en contra del mal gobierno de Iván Duque y la política neoliberal, colonizadora y patriarcal. Nuestra lucha es por la justicia histórica, la descolonización, por el esclarecimiento de la verdad y por resolver de raíz los problemas estructurales del país. ¡Aiso, con la fuerza de la gente!